Hola, hoy queremos mostraros cómo configurar dos monitores cuando conectas dos monitores, ¿vale? Hemos conectado un monitor a esta pantalla, tenemos esta pantalla principal y tenemos esa pantalla secundaria, ¿vale? Conectada. Entonces, como veis, una, veréis ahora, una es más grande que la otra y vamos a enseñaros cómo moverla de posición para ver si una pantalla está izquierda o la otra derecha y luego una pregunta que nos hacen mucho que es cómo mover los iconos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es buscar aquí pantalla directamente y abrir la configuración de pantalla y aquí podéis ver los dos monitores, el pequeño que es el del portátil y uno externo que está fuera, ¿vale? Es fácil identificarlo, este es el 1 y el otro es el 2, ¿vale? Si queremos moverlos a la izquierda o a la derecha, porque hayamos puesto, por ejemplo, el monitor grande en vez de a la derecha o a la izquierda, solamente tenemos que hacer esto y ya lo tenemos físicamente como lo tenemos. Pero una de las cosas que nos dicen muchas veces es que, vale, he puesto a la izquierda el grande pero mis iconos siguen estando en el pequeño. ¿Cómo puedo hacer que eso sea lo contrario? ¿Vale? Bueno, pues como veis hay una cosa que pone aquí que es convertir esta pantalla en la principal. Selecciono la pantalla que quiero y le pincho a convertir esta pantalla en la principal. Si veis ahora, esta segunda, esta grande, tiene todos los iconos y la pequeña del portátil ya no los tiene. ¿Qué queremos volver a restaurarlo? Abrimos, seleccionamos la que queremos como principal, la ponemos como principal y en unos segundos ya vuelve a estar la configuración como la que teníamos antes. ¿Vale? Y no tiene mucho más, solo que en cada una de ellas podemos cambiar la escala, la configuración de gráficos, etc. ¿Vale? Y que recordar, esto sí que es importante, podemos aquí cambiar la configuración de cómo lo queremos. Si extender, que suele ser lo recomendable en dos, es decir, que yo pueda mover las cosas a la segunda pantalla y dejar unas cosas en una y otras cosas en otra, mostrar una, mostrar otra o duplicarlo, que significa mostrar lo mismo en las dos pantallas. Yo lo más lógico que entiendo es extender y así aprovechamos la longitud o la longitud horizontal de ambas pantallas.